Esto es de Subway, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes que te has conocido? Me recuerdan. Hola, fanáticos de Mismo Ollo Español. Bienvenidos. Yo soy Jack y el día de hoy les presentaremos nuestro Top 10 famosos que tenían trabajos normales antes de ser conocidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuándo fue esto? Coco, me gustaría decir que era cuando era 18. Era cuando era 26. ¿Verdad? Aún esperaba para conseguir un trabajo como actor. En esta lista conoceremos todas las formas en las que estas celebridades se ganaban la vida antes de tener su más grande oportunidad. ¿Conoces alguna otra historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Número 10. Melissa McCarthy. Cuando esta actriz cómica se mudó a Los Ángeles, vivía con otra persona en un estudio. No tenía auto y tenía menos de 200 dólares en el bolsillo. Hola. Quisiera mirar y ver cómo tu cena iba a venir. Uno de los primeros trabajos de Melissa en la ciudad fue como mesera, en un Starbucks de Santa Mónica. Aunque la comediante es ahora una celebridad muy querida, ha dicho que se ponía nerviosa con la clientela famosa. ¿Por qué? Ella dice que va a estupar a tu casa. Eso no es verdad. Eso es locos. Una vez incluso se puso a llorar cuando su ídolo Chris Farley fue al local por un café. Ahora McCarthy pasó de ser una estrella en Starbucks a convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Número 9. Tiffany Haddish. Mientras trabajaba para Alaska Airlines, Haddish no se reservaba las risas para sus espectáculos de stand-up los fines de semana. Incluso con un público de viajeros irritados y pasajeros gruñones, estaba decidida a mantener el ambiente animado. Pero sus bromas no siempre les gustaron a sus jefes. Las bromas de Haddish la llevaron al departamento de equipajes, frente a su público más difícil hasta la fecha. La artista estaba decidida a asegurarse de que todos salieran más contentos de lo que habían llegado. La historia demuestra que, celebridad o no, Haddish siempre estuvo destinada a ser comediante. Número 8. Tom Cruise. Nacido como Thomas Maffother, esta popular estrella de acción no creció con mucho dinero. Como resultado, no era ajeno a los trabajos temporales. Desde muy joven se dedicaba a repartir periódicos o a ayudar en el jardín para ganarse dinero extra. Cada centavo que Cruise podía ahorrar se iba en comprar entradas para el cine. Cuando se cambió a Nueva York para dedicarse a la actuación, trabajó manejando un autobús antes de empezar a conseguir papeles y comenzar su ascenso al estrellato cinematográfico. Es posible que la experiencia de Cruise en el sector de servicios la ayudara a meterse en el papel de barista en la película Cocktail. Número 7. Dwayne Johnson. Fue jugador universitario de fútbol americano, luchador profesional de la WWF y ahora es una superestrella mundial de la actuación. Pero antes de conseguir esos títulos, trabajaba como lavaplatos. Cuando solo tenía 13 años, pasaba la mayor parte de las tardes fregando platos en la pizzería de su barrio. Esto no solo le enseñó el valor del trabajo duro, sino que también le dejó una impresión duradera. Según el millonario actor, incluso después de tanto tiempo, sigue prefiriendo lavar platos a mano. ¿Tienes un buen títulos? Solo, por cierto, es una mierda de mierda. Y extraño, necesito terapia. Es genial ver que una superestrella tan famosa como La Roca sigue teniendo los pies en la tierra cuando se trata de tareas del hogar. Antes de que su boda real apareciera en los titulares internacionales, Meghan Markle se encargó de las invitaciones para la boda del músico Robin Thicke. Tras destacar en las clases de caligrafía de su escuela católica femenina, convirtió su don en un rentable negocio paralelo. Cuando Markle se iba iniciando en la industria, trabajó como calígrafa autónoma mientras se presentaba a las audiciones y se preparaba para su gran oportunidad. También les enseñó otros aspectos de su carrera y de la encuadernación. Aunque Markle ya no necesitaba depender de la caligrafía para pagar las facturas, le sigue apasionando mantener vivo el arte de la letra manuscrita. Número 5. Steve Buscemi Steve Buscemi empezó a trabajar como bombero en Nueva York cuando solo tenía 18 años. Después de servir en Little Italy, Manhattan durante cuatro años, se convirtió en un éxito en Hollywood. Pero los años de formación del actor en el departamento de bomberos no se quedaron en el pasado. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, volvió heroicamente a sus raíces. Trabajó largas jornadas en el lugar del World Trade Center para ayudar en lo que pudiera. En un verdadero ejemplo de cómo el arte imita a la vida, la carrera de Buscemi le permitió encarnar su antigua profesión en pantalla. Incluso interpretó a un bombero de Nueva York en el biopic de Pete Davidson, The King of Staten Island. Número 4. Margot Robbie Si decimos que la pasión por los sándwiches es lo que Harley Quinn y Margot Robbie tienen en común, puede que no nos crean. Pero un vistazo al currículum de esta talentosa actriz cuenta una historia diferente. Antes de convertirse en un pilar de Hollywood, Robbie trabajó en un Subway. Después de pasar un tiempo como artista de sándwiches, la australiana compartió que no suele volver a su antiguo lugar de trabajo. Al parecer, no puede soportar cuando a los empleados les falta pasión por su trabajo y lo hacen mal. La dedicación de Robbie a la excelencia claramente la ha llevado a una impresionante carrera como actriz. Número 3. Hugh Jackman Antes de ser Wolverine, este actor fue Coco el payaso. Y aunque su actuación en The Prestige podría convencerlos de lo contrario, Jackman ha compartido que nunca se le ha dado bien la magia. La prueba es que, según el actor, ni él ni su joven público estaban encantados con su falta de destreza cuando actuaba como payaso de fiestas. Afortunadamente, Jackman finalmente encontró su oportunidad como actor. Pero este no fue su único trabajo con niños antes de ser famoso. También trabajó brevemente como profesor de educación física. De hecho, reconoció a un antiguo alumno suyo en la alfombra roja. Número 2. Madonna Estrella Pop bromeó una vez diciendo que pudo haberse convertido en CEO de Dunkin' Donuts. Y aunque es difícil de imaginar a la estrella pop detrás de un mostrador en vez de un escenario, esa era su realidad. Un incidente con la máquina de gelatina la llevó a separarse de Dunkin'. Fuera de la tienda, conseguía trabajos esporádicos entre audiciones para compañías de danza en Nueva York. Una vez despidieron a Madonna de un trabajo por usar medias de red. Sin embargo, en lugar de cambiar su forma de ser, convirtió su espíritu rebelde en una de las carreras pop más exitosas de todos los tiempos. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Paul Rudd El galán de Hollywood trabajó en una carnicería durante seis meses. Wanda Sykes La actriz fue empleada de la Administración Nacional de Seguridad. Chris Rock El cómico trabajó en un restaurante Red Lobster que ni siquiera podía costear. Rachel McAdams La actriz es la primera en admitir que no fue la mejor empleada de McDonald's. Amy Poehler La estrella tuvo un trabajo de verano no tan romántico como repartidora de helados. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Brad Pitt Muchas estrellas de cine les han atribuido su entrada en la industria a mentores, amigos o la suerte. Sé que empezaste como un extra, ¿verdad? Antes de comenzar a actuar. Pero Brad Pitt tiene una historia ligeramente diferente. La estrella de Hollywood dice que las bailarinas para adultos son las responsables de su carrera. ¿Cómo? Bueno, puede que hayan oído hablar de que una temporada trabajó disfrazado de pollo para un restaurante de El Pollo Loco. Pero ese no fue su único trabajo poco convencional. Cuando empezó a trabajar como chofer de bailarinas exóticas, una de las chicas a las que llevaba estaba tomando un curso de actuación. Un día, Pete decidió acompañarla y el resto es historia. Nunca se sabe. Creo que todo el mundo debería empezar a vestir como un pollo fuera de un restaurante. Y luego lograrías cosas como la carrera de Brad. Hey, chéquense estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!